Francia empata a cero contra Países Bajos con un juego penoso Mientras que Mbappé lo ve desde el banquillo Muy buenas chicos que tal y bienvenidos a un nuevo videito para el canal El día de hoy vamos a hablar del partido de ayer que se disputó de la Eurocopa entre Países Bajos y Francia Un partido que lo estuvimos viendo en directo y que la verdad vaya partido más aburrido Pintaba como partidazo, yo creía que iba a ser un partidazo, un partidazo de yo que sé 2-2, 3-2, o sea un partido con goles Pero no, vaya coñazo de partido, o sea de verdad Holanda no juega nada, Francia no juega nada Pintan como favoritas pero es que tienen jugadorazos Tienen jugadorazos pero los entrenadores pues que no ayudan Es como si tú tienes un Ferrari o un Lamborghini y no sabes conducir ¿Para qué te sirve? Para nada Ayer el partido que hace Francia es un partido yo creo que lamentable Excepto los 20-30 últimos minutos de la primera parte Lo demás es la segunda parte, o sea era un sufrimiento, era todo el rato Pase, 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 ninguna ocasión de gol, creo que una o dos de Holanda o una de Francia Además que Griezmann ayer tiene dos ocasiones clarísimas delante del área, clarísimas Y las falla porque se le queda como el balón atrás ahí, que se le queda votando, o sea Madre mía tío Ayer el partido empieza con una Holanda que los 10 primeros minutos bastante bien Un dominio bastante grande por encima de Francia Con dos o tres ocasiones bastante claras Pero luego a partir del minuto 10 Francia, aquí hay unas ocasiones de bastante peligro y tal Pero el partido empieza ahí a ir como el culo, de verdad O sea, ya lo vi con Francia cuando jugó contra Austria Austria jugó un buen partido, quedó 0-1 Además fue un gol en contra de una jugada de Mbappé Que ahora hablaremos de Mbappé porque hay que decir cosas de No de Mbappé sino de Champs, ¿vale? Del seleccionador Y es que ayer el partido, o sea, estábamos en directo y yo me estaba quedando dormido O sea, es que no había un juego vistoso, no había ocasiones No había, yo que sé, tensión, algo de que te dijese Vamos a ver el partido Luego ya en la segunda parte yo creía que iba a haber un poquito más de acción y tal Pero lo único que hubo así destacable fue una ocasión de Griezmann ahí que la falló, ¿vale? Y luego también una ocasión de Holanda que fue un gol que la anularon Que en mi central opinión, vale, sí, el compañero de Holanda está adelantado Pero Xavi Simons no, pero bueno, es el típico fuera de juego Que siempre van a pitar porque, a ver, Dan Fries en este caso no estaba, no fue hacia el balón, ¿vale? Era como que dejó pasar el balón, pero aunque deje pasar el balón La contaron como fuera de juego Ese fue el único gol y el único momento que yo me alegre un poco por el partido Pero por lo demás yo estaba diciendo ya que acabase el partido Porque es que Francia era lo siguiente O sea, hacían todo el rato lo mismo Era de Teo a Chuameni, de Chuameni a Kante y de Kante a Kunde Y así, pero luego al revés De Kunde a Kante, de Kante a Chuameni y de Chuameni a Teo Así, haciendo una a un, pero no una vez ni dos O sea, eran como siete veces en diez minutos y veinte Y pues claro, no se arriesgaban, no arriesgaban a tirar desmarques a la banda O a intentar meter un pase ahí al hueco Nada, o sea, era todo el rato pase, 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 pase Y nada, o sea, ninguna ocasión clara Holanda no tiene un juego vistoso Es una selección que la típica que tiene muy buenos jugadores Que siempre pinta ahí como wow, wow, wow Pero que luego llega la hora de la verdad Y es una selección bastante pobre tanto en juego Como en calidades individuales El único que se puede salvar así que hace un buen partido Es Xavi Simons, pero muy poquito Y ojito porque este grupo se pone bastante, bastante apretadito Porque justo antes había ganado Austria 3-1 a Polonia Que por cierto, Polonia ya está eliminada de la Eurocopa Y es que el grupo se pone apretadito Porque se ponen a cuatro puntos Holanda y Francia Y también a tres se pone Austria Es decir, que puede pasar que pasen como mejor tercero O que se elimine dependiendo de los goles y tal Pero vamos, yo creo que Francia va a pasar Y Holanda van a pasar como primera y segunda de grupo Aunque puede haber sorpresas en la última jornada Que no me estrenaría Porque con el juego que tiene Francia Que es lamentable Es un juego que te duerme Que no tiene nada O sea, es que no hay nada O sea, no te dan ganas de ver a Francia Y es que ya lo vimos con Austria O sea, quien viste el partido de Austria Austria podía haber ganado perfectamente el partido Y si hubiese quedado empate a uno No le hubiese estrenado a nadie Y bueno, por aquí tenemos las estadísticas del partido de ayer Ocho tiros de Holanda Está 15 de Francia Pero sí, 15 de Francia Pero como veis Tiene 3 a puerta de Francia Y ha tirado más veces Holanda a puerta Que Francia en 15 tiros ¿Sabéis? O sea, todos los tiros que tiraba a Francia Iban a las nubes, al palo, fuera Ninguno iba a puerta O sea, solo dos Y los dos es que lo fallaron Quien tuvo que hacer más trabajo es Mainan Mainan ayer hace buen partido Porque Holanda a las que llegó Las tiró a puerta Luego, aquí ya Si nos damos a la posesión 37 de posesión Para Países Bajos 63 para Francia Si es que normal Si es que era un pase, pase, pase En forma de... Ya repito Teo Hernández Chuamini Chuamini Kanté Kanté Koundé Eso, eso era la forma Y después al revés De Koundé a Kanté De Kanté a Chuamini De Chuamini a Teo Así, es que así Durante 10-15 minutos Bro Y es que no podía Vale, bro Es que ya estaba Estaba en directo Y estaba explotando ya Porque es que no podía ver eso Bro Es que era un aburrimiento Luego ya Pues ya Aquí vemos los pases Es que son de risa Los pases de Francia Bro 660 pases de Francia 660 Y luego 400 De Países Bajos O sea No sé Lo que debería llevar Francia Pero sinceramente Ahora mismo Actualmente Francia no asusta O sea Asustan otras selecciones Las únicas selecciones Ya les repito Que para mí Son las favoritas Para ganar esta Eurocopa Y que se pueden enfrentar Entre ellas En unos cuartos Creo que si no me equivoco Son España y Alemania Son las dos únicas selecciones Que veo posibles Que ganen esta Eurocopa Porque Inglaterra Le pasa lo mismo que a Francia Tienen jugadorazos Pero no tienen un buen sistema de juego Y el entrenador es penoso Francia lo mismo Holanda Ya sabemos como es Holanda Históricamente Jugadorazos Tal cual Y nunca llegan a nada Y luego no hay ninguna otra selección así Porque Italia tampoco juega Que digas Guau Porque contra España Es que no le dieron casi bola Y ahora vamos a hablar de Chan Porque O sea Tienes en el banquillo Al mejor jugador del mundo Vale Que si Está lesionado de la nariz En el anterior partido y tal Pero Si ves que vas 0 a 0 0 a 0 Le sacas 10 15 20 minutos Aunque sea Con la máscara Que para eso se lo han hecho Para yo que sé Generar alguna ocasión Que si sacas a Mbappé En 20 minutos O 15 Incluso 10 solo Le va a generar alguna ocasión Es el mejor jugador del mundo O sea El otro día El gol que mete contra Austria Es por una ocasión Que genera Mbappé Que al final se la mete El defensa en propia Pero es una ocasión Que genera Mbappé O sea No puedes dejar Al mejor jugador del mundo En el banquillo Aunque tenga la nariz rota Pero para eso Lo han hecho la máscara Para que juegue Aunque esté lesionado De la nariz Pero bueno Parece ser que a Dechamps No le interesaba eso Le interesaba quedar 0 a 0 Y que se decía todo En la última jornada Y es que esta es la carita De Mbappé Después De ver ayer a su equipo Sufrir Y que no conseguían el gol O sea Mbappé ayer Le vi Cabreado Y decepcionado a la vez Por no poder salir a jugar Y porque Se veía con la impotencia De hostia Que esto se nos va 0 a 0 Y no hemos hecho nada Vale Y también viendo Como jugaba Francia Se tenía una cara de Vamos a tener que sufrir En la última jornada Y esto no me gusta O sea Ayer Mbappé Perfectamente Podría haber salido 10 minutos 15 incluso Si te lo sacan 5 Te hace algo Es Mbappé bro Mejor jugador del mundo Y es que no le puedes Dejar en el banquillo Con un 0 a 0 Si dices que vas 2-0 Incluso 1-0 Pues dices Vale no le saco Pero Yendo 0-0 Tienes que sacarle Para poder Generar una ocasión De peligro Si no Que hace O sea A que aspiras En esta Eurocopa Y luego también Con Camavinga Que le pasa de Champs O sea Para mi sinceramente Camavinga mejor Que Rabiot Y no le saca O sea Es que ni Ni reserva le saca Le sacó el otro día Contra Ustria Pero no la ha vuelto a sacar Camavinga Te da una velocidad De juego espectacular Y también un aspecto físico Increíble en el juego Pero no Parece ser que a Champs Le apetecía ayer 0-0 Y tranquilo para casa Y a sufrir en la última jornada Nosotros somos de España Y así que estamos tranquilitos Vale el único rival Así que asusta un poco Es a Alemania Decidme por comentarios Que opináis de este partido Vale Porque si lo habéis visto O sea Es que vais a aceptar Todo conmigo Con esto Porque es que Madre mía Que partido lamentable De verdad Lamentable De ambas selecciones No soy de Francia Es que de ambas selecciones Hablo más de Francia Porque es que Es la que peor jugó O sea Es que tampoco Es que Holanda Tampoco te puede decir Gran cosa Es que hizo lo mismo Que Francia Así que bueno ¿Queréis más vídeos De este estilo? Decídmelo ahí abajo En comentarios Y pues bueno Nos vemos En el próximo vídeo Chicos Un saludito Y Adiós Chau